Comunes son los matrimonios infantiles en el país, en especial en zonas rurales y sectores arrabalizados, de acuerdo con las declaraciones de la directora nordeste del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CUNANI. Porque esto se ha convertido como en algo ya cultural, y especialmente en los campos, las niñas se van a muy temprana edad, se unen conceptualmente, se unen con su esposo, con el novio, otras que no están unidas o legalmente, pero conviven, ya sea en una casa o con una unión libre, pero eso sería una decisión de los padres, de permitírselo. O sea que con eso hay que seguir trabajando con lo que son las familias. De acuerdo con la funcionaria, estos matrimonios a destiempo traen consigo en gran medida casos de violencia e incremento de la pobreza. Cuando se sobrecarga demasiado, con mucha presión, ahí es que vienen las situaciones de madres que abandonan a sus niños, que los maltratan, que los regalan, que los dan, en fin, precisamente porque no hay una madurez. A pesar de reconocer la alta recurrencia, afirma el Estado, aún no ha creado ningún programa dirigido a disminuir, sino erradicar este mal. Bueno, no, hasta el momento, para así, para evitar, no. Aunque sí está el Código de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños y Niñas y Adolescentes, donde habla del abuso infantil, que cuando un adulto que le lleva cinco años, por lo menos, a un adolescente, a una niña, y se une en matrimonio, o sea, es abuso, puede considerarse abuso. Recordamos que en noviembre fue declarado como el mes de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.